Es una persona muy allegada desde todo punto de vista a Agustín Canapino y bueno, iban a emprender el viaje juntos a Sibring dentro de poquitas horas después de que vuelva de Comodoro Rivadavia como siempre vas a estar cerca de él para vivir esta experiencia importantísima, ¿no? Sí, volvemos a Sibring, la vez pasada con un IMSA del 19, ahora con un IndyCar bueno, es una aventura, como dijo Agustín es una gran ilusión de subirse a un auto tan tremendo como es un IndyCar tan exigente como dijo recién en la entrevista y es una ilusión fantástica, es una prueba impensada que a través de Junkos es posible y bueno, vamos a acompañarlo como siempre Por supuesto, tenías que estar al lado de él como corresponde en este caso, ¿no? Está feliz de la vida Sí, claro, él está muy estudiando y yo feliz que él esté estudiando ¿Qué tal la realidad? Probó de todo, hizo karting, Fórmula 3, entrenamiento físico en doble turno focalizado como nunca Se está exigiendo mucho, además está monitoreado por la gente del Indy de Estados Unidos que le manda todas las recomendaciones, todas las reglas, todo lo que tiene que hacer físicamente para estar en forma, el gaso, vos lo viste, está mucho más flaco, está mucho más fuerte con un entrenamiento específico para manejar un Fórmula, ¿no? Sí, está full Estaremos atentos a todo lo que vaya pasando allá y después una vez cuando vengan a la Argentina, Héctor, ¿eh? Dale, bueno, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.